Un muro entre las fronteras de México y la Unión Americana que pretende hacer Donald Trump para evitar el paso ilegal de inmigrantes, también podría acabar con la conservación de la especie de lobo gris mexicano. El muro podría ser un problema para la dispersión natural de esta especie, ya que tenemos colindancias. Hablábamos del uso de hábitat de 250.000 m2, son 250.000 hectáreas, las cuales es el uso de hábitat de un grupo de lobos. Desde 1999, un esfuerzo binacional con Estados Unidos se emprendió para conservar esta especie. El Estado de México es una de las entidades de la república que impulsan su preservación. Aquí como tal es un centro de reproducción. Hemos tenido dos años consecutivos este proceso de reproducción, que fue una pareja que llegó, que estaba en el Parque Ecológico Zacango. Es en el Parque Locotal en Timilpan, Estado de México, donde se han logrado un total de 10 crías. En el 2017 fueron seis y en el 2018, cuatro. Todo esto se debe al manejo controlado en cautiverio. Estos animales, al estar en este tipo de programas de conservación, de lo que se trata es que no tengan mucho contacto con los promotores de bienestar o con los seres humanos como tal. Lo que se hace es básicamente dejarlos que ellos hagan su vida como tal. Se les administra alimento en distintas horas del día para que no se acostumbren a tener una hora de alimentación en distintos lugares. Igual, porque no se les da en un comedero como las demás especies. Y se les monitorea, sí diario, pero no se les ve tan de cerca como las otras especies. La finalidad, regresar la especie a las zonas donde ya había sido declarada extinta. La parte de liberación se está dando en la Sierra Madre Occidental, en la Reserva de la Biosfera de Lejanos, es donde se tiene la mayor cantidad de, pues ahorita registrados y monitoreados nuestros lobos. Se hacen el monitoreo del seguimiento satelital de los ejemplares, porque a estos ejemplares se les coloca un collar, el cual es monitoreado vía satélite. Podemos ver cuáles son sus desplazamientos. Entre las funciones del lobo gris mexicano, destacan que es una especie sombrilla. De ella dependen muchas otras para sobrevivir, como los herbívoros. Si esta no se preserva, también están en riesgo los ecosistemas, por lo que dividir su hábitat no es la mejor opción. Con imágenes de Daniel Hernández, a Lili Rodríguez, Antena 125.